En la oración encuentra uno paz el distrito del amor la unidad y el servicio y el evangelismo con ustedes Yamilet Llanes muy buenos días qué bendición el poder traerles estos 40 días de liderazgo y renovación familiar hoy es día 23 el amor de Jesús debe reflejarse en los padres en el gobierno de vuestros hijos no obréis nunca por impulso aunad la autoridad con el afecto apreciar y cultivar todo lo que es bueno y amable y revelándoles a Cristo inducirlos a desear el bien más elevado al negarles las cosas que les perjudicarían dejadle ver que los amáis y que deseáis hacerlos felices cuanto más desagradables sean tanto más debéis esmeraros por manifestarles vuestro amor cuando el niño tenga la certeza de que procuráis su felicidad el amor quebrantará toda valla este principio regia el trato del salvador con los hombres y es el que debe gobernar la iglesia en muchas familias hace mucha falta que se exprese el afecto de unos miembros hacia otros aunque no es necesario manifestar sentimentalismo lo es que se exprese amor y ternura de una manera casta pura y digna muchos cultivan realmente la dureza de corazón y por sus palabras y acciones revelan la fase satánica del carácter siempre debe cultivarse un tierno afecto entre los esposos entre los padres y los hijos y entre hermanos y hermanas toda palabra apresurada debe ser refrenada y no debe haber siquiera apariencia de que falte el amor mutuo es deber de cada miembro de la familia ser amable y hablar con bondad la mejor manera de enseñar a los niños a respetar a su padre y a su madre consiste en darles la oportunidad de ver al padre rendir atenciones bondadosas a la madre y a la madre manifestar respeto y reverencia hacia el padre al contemplar el amor manifestado en sus padres los hijos son inducidos a acatar el quinto mandamiento y a prestar oídos a la recomendación hijos obedecer en el señor a vuestros padres porque esto es justo principios de felicidad en el hogar cristiano declaramos que vamos a vivir y a reclamar las promesas de dios para nuestra familia número 1 qué lecciones personales puedes obtener de la lectura que hemos tenido hoy número 2 cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida familiar y número 3 de acuerdo con la lectura qué cambios tienes la necesidad de hacer en tu matrimonio y cómo puedes hacerlo motivos de oración 1 hora por las personas que tienen problemas familiares y número 2 hora por la unidad de la iglesia que la oración para hoy sea padre gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas en nuestras vidas deseándoles que tengan un bendecido día que dios los bendiga y nos vemos hasta mañana